El Tricentenario es un barrio históricamente deportivo, por eso sus habitantes trabajan en pro de estos procesos formativos. Gloria Rueda, por ejemplo, es líder deportiva, representante de deportes del Consejo Comunal de Planeación CCP de la Comuna 5 Castilla y la creadora de la Escuela de Fútbol Infantil del Tricentenario, un proyecto con el que busca que los niños amen el deporte y tengan disciplina. La Escuela de Fútbol Infantil del Tricentenario es una entidad sin ánimo de lucro. Nuestro fin es que los niños, niñas, desde las tempranas edades puedan acceder a este deporte tan lindo que es un baluarte dentro de la comunidad. Una escuela que apoya el sano esparcimiento y la vida sana. Ella fundó esta escuela en el año 2016 con el objetivo de gestionar la participación de los integrantes de la escuela en varios torneos que son realizados con el presupuesto participativo. Además, ama ser parte del barrio. Yo vivo aquí en el barrio Tricentenario hace 28 años, acá nacieron mis hijos, es un barrio espectacular, lo rodea una naturaleza que ningún barrio de Medellín ni de Colombia la tiene, los invito para que lo conozcan, hay diversidad hasta de pájaros y el ambiente que se respira, el aire que se respira aquí es espectacular. Gloria Rueda es ejemplo de superación y trabajo por la comunidad, pues era empírica y buscando mejorar cada día, se graduó a sus 53 años como entrenadora deportiva. ¡Gracias!